Bueno, yo he hablado directamente con el Banco de Sabadell hoy a primera hora. Me tardaban que están estudiando la operación con detalle, con exhaustividad y en estos momentos están analizando la respuesta que van a dar. Yo tengo que decirle que me preocupa. En primer lugar porque yo estoy a favor de la competencia, estoy a favor de que los ciudadanos tengan las mayores alternativas posibles. De fraguarse esta operación estaríamos hablando de que en la comunidad valenciana dos grandes entidades financieras concentran casi el 60% del mercado y a mí esto no me parece una buena noticia. Yo creo que la capacidad de elección y la capacidad de mejorar la competitividad y la competencia, las dos cosas son positivas. Yo quiero más entidades financieras en las que los ciudadanos puedan elegir. Gracias. 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 Gracias.